Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. El 7 de septiembre por la noche hubo un fuerte temblor en México, Chiapas. Lo primero que tengo que decir ante esta situación es que yo ya había profetizado este terremoto, pues en mi video de las 11 profecías para el 2018 en el minuto 1 con 29 en la profecía número 5 explicó que habrá un fuerte terremoto en México, en el cual dije que superaría a su antecesor el terremoto de 1985, el cual fue de una magnitud de 8.1 grados. Este video lo subí hace dos semanas, exactamente el 23 de agosto del 2017. Fue publicado este video, aquí te muestro en pantalla la fecha de la publicación. Te invito a que mires este video, te dejaré el link en la descripción de este video. Analizando el caso del terremoto ocurrido en Chiapas, lo que tengo que desmentir es que en los noticieros de televisión se está diciendo que el terremoto fue de 8.2 grados en la escala de Richter. Esto es una vil mentira, pues si el terremoto hubiera sido de esta escala, la ciudad de Chiapas hubiera quedado completamente destruida, pues un terremoto de esta magnitud destruye una ciudad, por lo tanto el terremoto fue de 6 grados a 7 grados. Yo diría que de 7.1 grados, pero bueno, como siempre los medios de comunicación mintiendo. La siguiente pregunta que hay que hacerse, ¿es el terremoto fue natural? Pues efectivamente no, el terremoto fue provocado artificialmente con un arma climatológica, esa máquina es conocida como el HAARP. El proyecto HAARP es una máquina que sirve para crear terremotos, tsunamis, sismos, incluso para alterar el tiempo. Los responsables de este acto como siempre son los Illuminatis, que una vez más jugaron y experimentaron con el clima a ser dioses, e incluso existe la posibilidad que el responsable de este acto haya sido el presidente Donald Trump, pues recordemos que este presidente odia a México y a sus habitantes, los mexicanos. Pero bueno, esto último solo es una teoría, lo que si se sabe es que fue provocado por las personas de la élite, como siempre dejo a su criterio este tema. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo con todos tus amigos.